El Consejo Electoral de Nicaragua Están caminando de manera pacífica en una demostración que se da un día después del anuncio del presidente Daniel Ortega en el que aseguró que se eliminará el decreto que se aprobó el 18 de abril de este año y que sería puesto en efecto a partir del 1 de julio en el que se hace una reforma en el sistema de pensiones que incluiría la contribución del 5% por parte de las personas pensionadas. Como pueden observar es que es una congregación masiva por parte de todas estas personas y en este momento están gritando asesinos y lo están haciendo, mintiéndose específicamente a un grupo de policías quienes están al otro lado de la derecha. Como pueden observar la policía se encuentra alineada en esta estación de policía y podemos observar a las personas quienes al pasar les gritan asesinos. Hay que recordar que las autoridades y el gobierno han indicado que ellos están actuando bajo la ley y que ellos además están tratando de controlar a lo que el presidente ha llamado pandilleros. Sin embargo, para estas personas, esta narrativa no es la que ellos comparten y aseguran que simplemente se han sometido a burdos contra los manifestantes. los manifestantes, las organizaciones, los manifestantes y los manifestantes. Es un caso de la alcance a la policía y violación. Los manifestantes han llamado pandillaje, los manifestantes, los manifestantes y los manifestantes. No hay que catalogar como delincuente, porque realmente somos gentes trabajadoras que hemos sacado a trabir adelante. ¡Tomita laización del gobierno de la C이라고! ¡O Sekulia! ¡Muy delincuente! ¡O es delincuente! ¡Muy delincuente! ¡Muy delincuente! El gobierno necesita abrigar condiciones. Un segundo punto. Hay que consultar a los presos. Se tienen que acordarse donde se aluc Russians. Las personas de acuerdo son muertos como perro y aparte de eso, tienen que tomar muy en cuenta las personas de acuerdo al gobierno de Daniel Ortega oficialmente ayudan muertos hasta el viernes de la semana pasada, sin embargo de acuerdo al centro nicaragüense de derechos humanos, una región tras más de 26 muertos incluyendo un periodista. Y es fundamental recordar que organismos internacionales también están pidiendo que se hagan investigaciones independientes acerca de estas muertes y hasta el momento no se han resuelto, mientras tanto podemos ver todas estas demostraciones y se vive en el centro de Nicaragua después de una semana donde turbas violentas atacaron a manifestantes pacíficos y donde las autoridades utilizaron gastos lastimógenos en algunas ocasiones, en especial el día miércoles cuando funcionaron. Salieron a manifestantes y terminaron y fueron atacados de acuerdo a las imágenes y fueron distribuidas a nivel mundial. Por ahora, como pueden escuchar, esta se llevó a cabo una manifestación pacífica con cientos de personas quienes se han tomado en las calles de Managua y Nicaragua de manera autónoma, trabajando en el medio para que se garantice la libertad de expresión. Y además de esto, que se restablecen los derechos de los manifestantes, pero al mismo tiempo han hecho un llamado fundamental y es el de la liberación de los presos. Estuvimos hoy en uno de los centros de detención. El juez no condena el asesinato de los estudiantes. La población Nicaragua está en las calles exigiendo justicia. No solamente es el diálogo por una disposición del INSS. Estamos en las calles exigiendo investigación para los que dirigieron el asesinato de los estudiantes. Esos policías tienen la conciencia negra. ¿Qué le van a decir a sus hijos que mataron a ustedes estudiantes? Están en la historia como asesinos del movimiento estudiantil. Así quedan en la historia de Nicaragua como asesinos del movimiento estudiantil. Esos compañeros caídos les van a reclamar siempre la sangre. Ustedes los mataron. ¿Qué le van a decir a sus hijos, a sus mujeres, si son asesinos? No se queden calladas, población. Se hagan a la policía como lo que es una policía escobante que mata a personas desarmadas. ...dispuesto a dialogar, que ellos han cumplido la ley, que son vándalos los que ellos han atacado, acusando en ocasiones a estos jóvenes de ser bandilleros. El espíritu definitivamente ha llevado a que las autoridades internacionales tiran una investigación para que haya una diferenciación entre aquellos que han cometido actos criminales y aquellos que simplemente estaban realizando actos de protesta pacífica, realizando este tipo de manifestaciones. En este momento para la policía, Autino Ruiz, de la Policía Nacional, como podemos observar, están manifestando y pasando justo allí. Miembros de la policía se encuentran resguardados detrás de estas rejas. Hasta el momento no hemos visto una gran presencia policial en esta locación y se ha mantenido en los 15, 20 minutos que han empezado a caminar de manera pacífica. Sin embargo, existe siempre el temor de que se repita no sucedido durante los hechos de la semana pasada, donde turbas de personas llegaron hasta estos puntos y atacaron a los manifestantes pacíficos con palos y con piedras. Incluso periodistas fueron golpeados durante estas situaciones. Sin embargo, nosotros seguimos dándole seguimiento a esta manifestación. ¡Fueganlo! 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 Gracias por ver el video.